No sé qué me, me muero bien, no me respeta en tu lado No sé qué me, me rompo bien, me tienes pa' que te compre el límite, no dices Ella es mala, 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 mala y peligrosa Y tú me vas a usar de una carita hermosa Ella es mala, 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 mala y peligrosa Jujienna, genera segura que si vOkays me estás valeosa Ella es mala, 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 mala El mejor para los sueños, no nos bailan, y después los gustan Ella es mi amor, la gente no está bien la luz Una diabla con cada de los dos, es que no sé, te abusa Ella es mala, 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 mala Viva, distance loco, la 근황 que te domina y transformar que no te toa Venga la academia, a la bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera, a la bandera Cuando ella no quería no quiero ser el mundo que usted se hace con un gigante que con el día me dijo que la gente me dio al opposite no sabía Pero tengo una gran jugada nunca se motiva Yo la amada, 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 amada y feliz no sabe Que yo la amigable se suara que no te cae y feliz no sabe Yo la amada, 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 amada y feliz no sabe ¡Vamos! 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 ¡Vamos!